Fueron sepultados los restos de la joven Margaret Verax, la cual murió a manos de su pareja, quien le propinó varias estocadas en un hecho que ocurrió en la mina de oro. Esa es una zona del municipio de Miches. Jonathan Caravaggio nos presenta más detalles. Con muestra de dolor, fueron sepultados los restos de la joven Margaret Verax, la cual fue muerta a mano de su pareja, en un confuso incidente que las autoridades investigan. La justicia y grande, y grande, 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 que fue una infelicita que me tocó. Juego, dejé el juego y le dijo, me puyaste, y ahí le dio la puñalada, no fue forcejeo, que ella no tenía ningún tipo de alma, él se acotó con el alma. Y él la amenazó y le dijo, no te apures, cuando ella venía de su trabajo. Esta joven de apenas 21 años residía en la comunidad de la mina en Miches, la cual era muy querida por todo. Bueno, nosotros estamos totalmente consternados porque son jóvenes los dos, tanto la jovencita que falleció como el joven que cometió el hecho. Es algo muy, muy, muy lamentable y sé que la población, pues, está triste analizando esa situación que pasó. Margaret dejó en la orfandad una niña. Familias de la biopsisa piden justicia. Mi madre es una persona alegre, llena de vida, quería a su niña, trabajando todos los días para darle la pena juntada porque él no trabajaba, él no le ayudaba en nada. ¿Tú te esperan de las autoridades? Justicia. Tiene una relación con ese tipo, él abusaba de ella físicamente y verbalmente. En la mina de Miches, Jonathan Caravaggio, CDN.